En el tope estás, Dominicana bandera Quien te viera, quien te viera Más arriba, mucho más Dominicana tiene un gesto, que alota Que alota, que aloca, que alota, que alota Con el merengue que toma, la gente se aloca Se aloca, se aloca, se aloca, se aloca Si suena el tambor, la gente se aloca Se aloca, se aloca, se aloca Al comenzar la fiesta, la gente se aloca Se aloca, se aloca, se aloca, se aloca Y es que el merengue comay, no tiene comparación Dominicana compay, lo lleva en su corazón Y es que el merengue compay, no tiene compasión Dominicana compay, lo lleva en su corazón Lo llevo en él, corazón, corazón Lo llevo en él, corazón, corazón Las dos sonichas bailando su merengue Parece una diosa ¡Vivo! Hoy el merengue, ¡ay mamá! Huelga la carga, ¡papá! Y de esta fiesta, ¡ay mamá! Que nadie salga, ¡papá! Hoy el merengue, ¡ay mamá! Esto cae lleno, ¡papá! Que vivan todos, ¡ay mamá! Los merengueros, ¡papá! Y es que el merengue compay, no tiene compasión Dominicana compay, lo lleva en su corazón Y es que el merengue compay, no tiene compasión Dominicana compay, lo lleva en su corazón Lo llevo en él, corazón, corazón Lo llevo en él, corazón, corazón Ese pianista, ¡dios mío! Diego Barreto Y es que el merengue, corazón, corazón Corazón, corazón Checo el merengue copay, no tiene un ritmo copay Que le haga frente copay, de seca loca Checo la alambada, checo el merengue marín La música urbana, ilustrido marín El tecno y la santa, checo el reggaetón, ilustrido marín Vengo el merengue, sigue avanzando, y todo el mundo siguen bailando Vengo el merengue, sigue avanzando, y todo el mundo siguen bailando